La identidad de nuestra organización se basa en tres pilares, el enfoque al cliente, la innovación y la gestión de las personas. En estos momentos estamos tratando de ayudar a nuestros clientes a dar pasos en la transformación digital. Lo que más me gusta de trabajar en I68 son sobre todo dos cosas. La confianza, que es una confianza que hay que ganársela y es bidireccional, pero una vez conseguido esto yo siento que puedo equivocarme y aprender de mis errores. Sobre todo en los últimos años se ha entendido que cada persona es diferente con sus hobbies, sus situaciones y sus problemas. Y la organización ha hecho un gran esfuerzo por adecuarse a esta situación. Somos totalmente conscientes de lo importante que es el capital humano y por eso llevamos ya muchos años intentando transformar nuestra organización para que sea un buen lugar para trabajar. Un lugar que les permita desarrollarse profesionalmente en un buen ambiente y además les permita conciliar la vida profesional, familiar y personal. Para nosotros la innovación forma parte de nuestra esencia, la aplicamos en todos los ámbitos y no solo en el producto, también en el servicio y en la gestión que hacemos internamente. Gracias. 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 Gracias.